Estaba muy relacionado con el catolicismo, estaba muy comprometido y voluntariando, sin embargo había distintas cuestiones en las cuales yo no podía ser un practicante ideal porque mi biología, mi forma de vivir no me lo estaban permitiendo y esas creencias me hacían ruido internamente. Mi misión tiene que ver con eso, con generar, crear independencia en las personas, autonomía espiritual, o sea, dar la conciencia de que somos todos seres espirituales viviendo una experiencia humana y que todos tenemos la posibilidad de conectar con ese espíritu adentro. Y siento que están creciendo en este momento porque es un momento donde las estructuras, las instituciones ya no muestran coherencia y las personas necesitan tener libertad y no un aval de una institución o de una forma o de una cierta creencia para conectar con esa espiritualidad que está dentro de cada uno. Este Dios está dentro de nosotros. Vamos pedir protección, guía. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sí me considero non y la verdad que también estoy orgullosa porque siento que todo este mundo holístico está conformado por gente muy hermosa y que está buscando su evolución personal. La música es una gran parte de mi espiritualidad. Ahora, hacemos mucha música aquí. En realidad llamamos música medicina, medicina. Es son canciones sobre la madre, o canciones sobre la madre. Nos conectamos con la madre de la madre. ¿Has encontrado ella? No, no, no. Ella debe estar fuera. Tengo otra gran buscadora de información. Ella dio vuelta el nombre de Najib y es Villán. Entonces yo estaba allá y como dije en uno de los videos me preguntaba por qué vine a El Salvador. Yo creo que todo lo que divide y encasilla al ser humano en cajitas rígidas es para que no se pueda desarrollar la espiritualidad. ...de los nombres de las personas. Lo más importante es buscar cuál es el apellido de uno incluyendo... Yo creo que más que no religioso diría este movimiento que está surgiendo que permite al ser humano volver a ser humano. Entonces la religión para mí, en mi experiencia, siempre fue una parte que no me permitía ser quien yo soy de verdad. Entonces siempre controladora, siempre poniendo pecados, siempre con culpabilidad. Y siempre en las cosas que son más buenas de la vida, siempre machacando. Como el dinero es sucio, el sexo es pecado. ...de la vida, siempre trae a la vida, siempre con un buen amor. ...y en los ojos de la vida. ...y en la vida, siempre con un corazón. Yo no soportaba más ser quien yo no era, entonces fue cuando yo decidí salir del armario en este lenguaje más espiritual y así cuando me he libertado de eso, me he empoderado mucho. Gracias por ver el video.